Hasta el momento han producido 121 puntos, tercera oportunidad y gol por tierra, negativo a Monix, la va a ser personal! Cuac, 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 touchdown! Oregon! Monix, all the way, primero seis puntos y los dos toman la primera ventaja en el duelo. Muy bien mandada esta jugada, era un engaño de carrera, donde él decidía si la dejaba o no, se la queda, hace un pequeño engaño del pase, inmejorable el corte y va a entrar a la anotación, puntos para Oregon, seis a tres, debe ser bueno este, se pone siete a tres. La novena anotación por tierra para Monix, aumentando sus números, el punto extra es bueno, justo por el centro, siete a tres. ¡Gracias!